¡Se viene, se viene! ¿Cómo les va? Sean todos bienvenidos. Estamos dando comienzo a una nueva edición de CDS Deportes aquí en el Canal del Sur. Edición primera para esta semana, para compartir con ustedes los hechos más importantes del deporte ocurrido en el fin de semana que recién pasó. Bueno, comenzaremos hablando de la Liga Azaesa, porque Abancud estuvo de visita en Valdivia, jugó frente a las Ánimas. Tres victorias en series menores, una derrota en adultos. No pudo el equipo adulto de Abancud frente a la escuadra de las Ánimas. 70 para las Ánimas, 56 para Abancud, el resultado final del partido de la serie de adultos. Lo que sí tiene muy contento a la gente de Abancud es la victoria, como visita, tres victorias de las series menores. Compartiremos también los resultados de la fecha, todos los partidos que se jugaron. Tenemos la tabla de la serie adultos y la tabla de posiciones en la serie de los menores. Vamos a hablar también en torno a un hecho deportivo, pero humano, de sentimientos, que se vivió el día sábado en el Estadio Municipal Joel Frit. Ocurre que el domingo recién pasado se celebró el Día Nacional del Bombero Voluntario en nuestro país. Y con este motivo, como una forma de rendir homenaje a un bombero fallecido hace poco, un joven bombero, Víctor Celón Nail, que en paz descanse, el Cuerpo de Bomberos de Abancud organizó una jornada deportiva, un encuentro de fútbol a nivel de selecciones de bomberos de Abancud con Castro. Victoria contundente, categórica del equipo de bomberos de Abancud sobre Castro. Estuvimos allí, compartimos con los bomberos ancuditanos y al final hicimos algunas notas también. Hablamos con el superintendente del Cuerpo de Bomberos de Abancud, con el vice superintendente de Castro y otras notas más que vamos a compartir con ustedes de esta bonita y emotiva jornada vivida en el Estadio Municipal el día sábado. El día domingo, en el mismo recinto, hubo fútbol de selecciones. La selección de Abancud enfrentó a la selección de Chonchi en partido preparatorio. Es el comienzo del trabajo que ya se inició hace bastante tiempo por parte del equipo ancuditano. 4 a 1 ganó Abancud a Chonchi en este partido y estaremos comentando lo que fue este compromiso. Tenemos informaciones de Femisur porque la Escuela de Básquetbol Femenina de Abancud estuvo en Castro el sábado. Enfrentó a Deportes Castro tres victorias categóricas de las chicas ancuditanas sobre las chicas de Deportes Castro. Y en el regional de clubes, empate en los dos partidos de semifinales que se jugaron también el fin de semana. Breve pausa con nuestros avisadores y ya volvemos con la Liga Saesa. Cruz del Sur es la principal empresa de transportes del sur de Chile. Para la mejor atención de nuestros clientes, hemos implementado nuevos servicios con modernos buses de 1 y 2 pisos, Salón Cama y Pullman, saliendo desde nuestro nuevo y moderno terminal de Quillón con destino a Santiago y Concepción. Además de nuestros recorridos de intermedios para Puerto Montt, Osorno, Valdivia, Temuco, Los Ángeles, Punta Arenas y nuestro servicio internacional hacia Bariloche. Y para el cruce del canal de Chacao, contamos con cuatro modernos transbordadores para que su viaje sea todo un placer. Cruz del Sur, una empresa comprometida con el progreso de Chiloé. Servicio de Volcanización y Cambio de Aceite de los Hermanos Huayquenenen, una empresa familiar forjada en base al esfuerzo y la constancia, trabajando solo con productos de primera calidad, aceite Chil, Móvil, Castrol, Chevron y Federal, en todas sus variedades. Cambio de aceite y engrase para todo tipo de vehículos. Servicio de Volcanización rápida y segura, gran variedad de filtros y lubricantes. Para rapidez y buen servicio, prefiera los hermanos Huayquenenen, en su nuevo y moderno local de calle Ricardo Lica Díaz, camino al Ago Potable, número 75 en Pudeto Vasco. Este fin de semana continuó desarrollándose la Liga SAESA 2019, tanto en Primera División como en Segunda División y también principalmente en series menores. En lo que nos concierne, Abancud viajó con todas sus series hasta la ciudad de Valdivia, para en el gimnasio de las Armas jugar con el local. Recordemos que estos equipos habían jugado el 11 de mayo, aquí en el fiscal Ancuditano, y las Armas en adultos le había venido a ganar a Ancud por 85 a 63. Categórica victoria de 22 puntos de diferencia en favor de las Armas en ese partido aquí en el recinto de la calle Esmeralda. En series menores, Ancud le había ganado a las Armas el día 11 de mayo por 85 a 57 en U13, en U15 59 a 40 y en U17 58 a 55. En esta oportunidad, el equipo de las Armas en adultos le ganó a Ancud por 70 a 56. Solo el primer cuarto logró una pequeña diferencia al término de los primeros 10 minutos de juego del equipo Ancud. Terminó ganando 17 a 14. Después, en el segundo cuarto, las Armas lo ganó por 20 a 12, el tercero por 19 a 16 y el último por 17 a 11. Y así entonces se estructura el resultado final del partido. 70 para las Armas, 56 para Abba Ancud. En las Ánimas, los máximos anotadores Claudio Soto con 19, José del Solar con 13, Franco Morales con 12 y Luciano Toñón con 11 puntos, los máximos anotadores del equipo Fantasma de Valdivia. Por Ancud, Pancho Jara fue el máximo anotador con 17 puntos, Renato Vera hizo 13, Pedro Sandoval 12, después Maximiliano Mancilla 6, Marco Jalindo 6 y Torres hizo dos puntos en esta victoria de las Armas sobre Ancud. En series menores le fue mejor al equipo Ancuditano porque logró tres victorias frente a la escuadra local de la Sánima. Eso obviamente aumenta el valor de los chicos de las series menores que habían caído en algunos partidos que pudieron haberlos ganado, pero esta vez fueron de visita en Valdivia y a las Ánimas le ganaron los tres compromisos. Vamos de inmediato a revisar todos los resultados de los partidos que se jugaron el fin de semana recién pasado. Compartimos con ustedes la gráfica que nos entrega los resultados de los partidos del fin de semana. Señalemos que en Puerto Montt, se enfrentó a Castro en U15 45 a 66, victoria de Castro, en U15 71 a 61, la victoria es de Puerto Montt, en U17 80 a 65, también ganó Puerto Montt y en adultos Puerto Montt 75, Castro 73, por dos puntos pardió el equipo de la provincia de Chiloé sobre C Puerto Montt. En Puerto Vara jugaron Puerto Vara con Español de Osorno el día domingo, en U13 74 a 76, victoria de Español, en U15 60 a 73, también ganó Español, en U17 79 a 76, la victoria es de Puerto Varas, y en adultos 107 para Puerto Varas, 52 para Español de Osorno. En Puerto Varas el sábado escolar el alemán con Valdivia, 47 a 101, en U13, victoria de Valdivia, en U15 67 a 69, también ganó Valdivia, en U17 76 a 77, triunfo de Valdivia, y en adultos 71 a 90, victoria de Valdivia. Cuatro victorias de Valdivia de visita frente escolar alemán. En Valdivia, las ánimas con Ancud, 58 a 82, victoria de Ancud en U13, 60 a 68, victoria de Ancud en U15, 73 a 75, victoria de Ancud en U17, y en adultos, 70 a 56, victoria de las ánimas. El domingo en Valdivia jugaron partido pendiente entre Valdivia y escolar alemán, 77 a 72, el resultado final del partido. Por 5 puntos ganó Valdivia de local. Estos fueron todos los resultados del fin de semana. ¿Cómo quedan las tablas de posiciones? Revisamos la de los adultos, está la gráfica en pantalla, la compartimos con ustedes, y rápidamente le contamos que en adultos, puntero es Puerto Montt con 20 puntos, 11 partidos jugados, 9 ganados y 2 perdidos. Segundo, las ánimas con 19, 8 y 13 su producción. Tercero, Puerto Varas con 18, pero tiene 10 partidos, 1 pendiente, 8 y 2. Cuarto, Valdivia con 14, tiene 8 partidos jugados, le quedan todavía algunos partidos, 6 y 2 su producción. Quinto, está Castro con 14, en 10 partidos, 4 ganados y 6 perdidos. Sexto, Escolar Alemán con 14, en 11 partidos, 3 ganados y 8 perdidos. Séptimo, Abancud con 13, en 10 partidos, 3 ganados y 7 perdidos. Y octavo, Español de Osorno con 11, no ha ganado ningún partido, y ha perdido los 11, el equipo de Español de Osorno, en la serie de los adultos. Bastante abajo está el equipo Abancud, casi, casi, ya colgando de la tabla de posiciones. Séptimo lugar, claro, la campaña no ha sido buena. Ha perdido 7 partidos, ha ganado solo 3, el equipo Celeste, que este próximo fin de semana, juega de local. ¿Cómo queda la tabla de posiciones, en la serie de menores? La revisamos, ahí está la gráfica en pantalla. Estos son, los resultados, el U17, primer lugar para las Almas, con 20, segundo, Abancud con 19. ¿Cuánto le pesa a Abancud, el haber perdido por secretaría, el partido que jugó de local, y que le había ganado a las Ánimas? Tercero, Puerto Varas con 17, cuarto, Puerto Bonn con 17, quinto, Español de Osorno, 16, sexto, Escolar Alemán con 16, séptimo, Valdivia con 15, octavo, Castro con 12. En U15, primero Español de Osorno, con 20, segundo, Valdivia con 19, tercero, Puerto Varas 19, cuarto, Puerto Monn con 18, quinto, Escolar Alemán con 17, sexto, Abancud con 14, séptimo, Castro con 13, y octavo, Las Ánimas con 11. En U13, primero Puerto Varas con 21, están invictos los chicos de Puerto Varas en esta categoría, segundo, Valdivia con 20, tercero, Español de Osorno con 20, cuarto, Castro con 17, quinto, Ancud con 17, sexto, Puerto Monn con 13, séptimo, Escolar Alemán con 13, y octavo, Las Ánimas con 11. Eso es lo que tiene relación entonces a la ubicación de los equipos en las series menores en la Liga Saesa 2019. Reitero, Ancud va a continuar trabajando porque el fin de semana tiene otro compromiso, esta vez hará de local en el fiscal Ancuditano. Cruz del Sur es la principal empresa de transportes del sur de Chile. Para la mejor atención de nuestros clientes hemos implementado nuevos servicios con modernos buses de 1 y 2 pesos, Salón Cama y Pullman, saliendo desde nuestro nuevo y moderno terminal de Quillón con destino a Santiago y Concepción, además de nuestros recorridos de intermedios para Puerto Montt, Osorno, Valdivia, Timuco, Los Ángeles, Punta Arenas y nuestro servicio internacional hacia Bariloche. Y para el cruce del canal de Chacao, contamos con cuatro modernos transbordadores para que su viaje sea todo un placer. Cruz del Sur, una empresa comprometida con el progreso de Chiloé. Servicio de Volcanización y Cambio de Aceite de los Hermanos Huayquenenen. Una empresa familiar forjada en base al esfuerzo y la constancia, trabajando solo con productos de primera calidad. Aceite Chil, Móvil, Castrol, Chevron y Federal, en todas sus variedades. Cambio de aceite y engrase para todo tipo de vehículos. Servicio de Volcanización rápida y segura. Gran variedad de filtros y lubricantes. Para rapidez y buen servicio, prefiera los hermanos Huayquenenen. En su nuevo y moderno local de calle Ricardo Lica Díaz, camino al Hago Botable, número 75 en Pudeto Vasco. Una emotiva jornada deportiva y de profundos sentimientos se vivió el día sábado en el Estadio Municipal Hualfrid. Ocurre que con motivo de la celebración del Día Nacional del Bombero Voluntario que se celebró ayer domingo 30 de junio, el Cuerpo de Bomberos de Ancud organizó una jornada con la finalidad de rendir homenaje a un joven bombero ancuditano que falleció lamentablemente en un accidente en la zona de Magallanes. Se trata de Víctor Cerón Nail, quien fue voluntario de la tercera compañía del Cuerpo de Bomberos de Ancud. Y para ello se unieron con los bomberos de Castro y organizaron una bonita jornada deportiva el día sábado. Que comenzó bien, pero que después se ahogó un poco con algo de lluvia, pero claro, ¿qué le hace el agua a los bomberos? Nada, al contrario, su más fiel amigo. En este caso todo comenzó con la entonación del himno nacional. También hizo uso de la palabra un representante del Cuerpo de Bomberos de Ancud, uno de los comandantes, para posteriormente dar comienzo a todo lo que fue el partido. Que en lo deportivo, claro, hay que entender, hay muchos voluntarios que juegan de entretención. Y que en esta oportunidad, a mí me parece que cometieron un gran error de jugar 45 minutos por lado. El árbitro a veces bajó un poco los minutos, porque claro, ya en la parte final los jugadores estaban sumamente cansados y rendidos. Una jornada deportiva de camaradería que fue seguida por los bomberos que llegaron hasta el recinto del fiscal. Nosotros estuvimos allí con la finalidad de cubrir este compromiso y obviamente con las imágenes que estamos mostrando del partido que se desarrolló, reitero, que comenzó sin lluvia y que posteriormente a ratos con una lluvia copiosa que caía sobre el estadio municipal José Elfrid. En lo deportivo no hay que hablar mucho porque el resultado final fue categórico en favor de los bomberos sancubitaros que tuvieron a un jugador que marcó la diferencia. Un jugador que marcó la diferencia, el voluntario Christopher Carrasco, que fue el hombre que anotó 7 de los 9 goles que los bomberos Ancud le propinaron a los bomberos del Castro. 9 a 1 fue el resultado final del partido. Reitero, con Christopher Carrasco, con Máximo Natador, con 7 goles. Después anotaron también Andrés Neira y Rubén Vázquez Parancud, ahí están los 9. Y Cristian Paredes fue el único descuento del equipo de bomberos de Castro. Una bonita, una emotiva jornada deportiva de fraternidad, donde los bomberos de Castro se quisieron unir a los sancubitanos en esta jornada que tenía como objetivo rendir homenaje a Víctor Cerón Nail, Marbota, como le decían sus amigos bomberos. Al final del partido, bueno, hicimos algunas notas. Obviamente queríamos hablar con el goleador para conocer un poco más de él. Él tiene bastantes condiciones. Christopher Carrasco, conversamos con él y esto es lo que nos dice en torno a esta jornada. Sí, claro. Bueno, más que nada le doy las gracias al cuerpo de bomberos por donde está... Está... Que de verdad me duele mucho hablar de realmente porque como Víctor fue mi cuñado, más que mi cuñado fue un hermano porque lo conocía antes que en realidad que mi pareja, mi pareja igual es bombera. Pero no, lindo. Es lindo compartir con gente de afuera, con otro cuerpo de bomberos y ojalá se siga repitiendo. Gracias a Dios salí goleador y bueno, nada que hacer, seguir adelante, darle todo el apoyo a la familia. Que bueno, como lo dije a ella, soy el hombre de la cazara. Ahora tú juegas fútbol generalmente, estás en la actividad, ¿no? Bueno, ahora más que nada, no mucho. Si hago deporte, obviamente hacemos deporte entre los que es bomberos. No. Pero sí estoy inscrito en lo que es escuela de Juventus. No. Pero ahora no estoy muy activo físicamente, como le digo. Pero sí, de repente los fines de semana se hace algo con los chicos de los bomberos y compartimos siempre. ¿Siete goles en esta oportunidad te deja contento, ¿no? Sí, 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 igual. En realidad premio no iba a recibir, gracias al guardalínea que le dieron medalla, me la regaló. Así que, bueno, le doy gracias a él y al cuerpo bombero más que nada que me da la oportunidad de estar en la fila. Christopher Carrasco, familiar de Víctor Cerón Nail, también muy emocionado. Lo recuerda a su amigo y familiar. Quisimos también conversar con el director de la tercera compañía, Marcos Villaruel, que hizo de arquero en este partido. Y él explica en esta nota del Canal del Sur el significado que tenía para ellos esta jornada con los bomberos de Castro. Sí, como tú dices, un día al bombero diferente. Diferente en el sentido, ¿cierto?, de que celebramos nuestro día, ¿cierto?, mañana, como bomberos voluntarios en Chile. Pero también con mucha tristeza porque hace unos días atrás partió nuestro amigo Víctor de una manera trágica. De una manera trágica, ¿cierto?, que de una u otra manera nos remesió muy fuerte. Entonces, este evento, ¿cierto?, en su honor, se le agradece, ¿cierto?, las gestiones a la institución y también al Cuerpo Bombero de Castro por habernos acompañado en este pequeño pero significativo encuentro, ¿cierto?, en honor a él. ¿En lo deportivo le fue bastante bien? Sí, por lo menos logramos un triunfo que, bueno, más allá de los números, ¿cierto?, es eso, un encuentro deportivo entre dos instituciones que son bomberos voluntarios, ¿cierto?, y que sirven a la comunidad. Creo que, de una u otra manera, este tipo de actividades hacen bien también para que los bomberos, que generalmente están en otro tipo de actividades, se entrelacen más como hermanos que son, ¿no? Sí, de todas maneras, de esa manera nosotros nos vamos conociendo, ¿cierto?, entre bomberos, ¿cierto?, y en su momento cuando nos toque una emergencia trabajar en conjunto ya podemos trabajar y conocernos bien en cualquier momento. La emotividad marcó todo lo que fue el desarrollo de esta jornada, indudablemente. Entre los bomberos de Castro estaba el vice superintendente de la institución, don Alejandro Miranda. Conversamos con él, y esto es lo que él opina en torno a este encuentro. Sí, hola, buenas tardes, sí, una bonita experiencia, una bonita labor, hermandad entre Castro y Yancú. Más que nada esto de los resultados y cuestiones que se dieron, la hermandad, hay que buscar siempre la hermandad y la buena amistad entre, en esto que somos bomberos nosotros. Ahora, esto tenía una connotación diferente también, un aspecto humano, de sentimiento, como es la partida de un bombero de Ancubitán. Sí, uno en una camarada de fila, lamentablemente trágico accidente que sufrió por parte de Punta Arena. Igual como bomberos, el sentir de toda nuestra comunidad castreña que también sufrió por este impas de este voluntario. Ahora, es bonito este tipo de actividades que de una u otra manera hermanan aún más a los cuerpos de bomberos, ¿no? Sí, esto quiere decir que somos un solo cuerpo de bomberos a nivel provincial y comunal, y así esto tenemos que trabajar, como se dice, tirando todo el vehículo para un solo lado. Ya que siempre se ha dicho que Castro y Yancú tienen rivalidades, pero no tendremos por qué tener rivalidades si somos bomberos voluntarios a nivel nacional, y por esto es un amor hacia nuestras comunidades y hacia toda nuestra gente. En lo deportivo, un partido entretenido que desafortunadamente no fue tan bueno para Castro esta vez. Sí, bueno, son selecciones que se forman dentro de nuestras mismas compañías. Ejemplo, Castro tenemos de la primera hasta la séptima compañía y de ahí se sacaron esto a todos los jugadores. Obviamente nunca se juntan a entrenar y nada, pero bueno, como digo, lo mejor de esto es la hermandad y seguir trabajando en eso. Los resultados pasan al segundo plano, sino que aquí una buena camaradería para toda nuestra gente bomberil y que se conozcan ellos mismos también. Bueno, finalmente quien mostró todo su agradecimiento por la organización de este certamen fue el superintendente del Cuerpo de Bomberos de Yancú, José Cárcamo, con él conversamos para que nos entreguen también su opinión en torno al significado de esta jornada deportiva. Sin duda, sí, una actividad distinta, ya lo decía yo ahí en mi intervención. Son actividades que perfectamente conjugan armoniosamente con el quehacer de bomberos, con ese espíritu de cada uno de los integrantes de las instituciones bomberiles en el país y particularmente en nuestra isla. Y sentimientos indudables, estamos todavía muy lesionados nosotros de la partida de nuestro voluntario de la tercera compañía, Alexis Cerón. Y quien era un promotor de muchas de estas actividades siempre, pues su alegría, su entusiasmo siempre estaba ahí, así que se conjugaron algunos elementos que permitieron desarrollar esta actividad, el entusiasmo de los oficiales jóvenes hoy día en nuestro Cuerpo de Bomberos. El trabajo de ellos se tradujo en esta actividad de convivencia hermosa, deportiva, en donde, más allá de resultados, el tema es el poder compartir, esa es la finalidad. Nosotros no somos especialistas en el mundo del deporte, hay indudablemente en uno u otro equipo o en una u otra institución bomberil gente que habitualmente desarrolla deporte, pero no es el cometido de nuestra institución. Así que gratos de haber compartido, de haber vivido esta experiencia, darle un tono distinto a nuestro 30 de junio que ya estamos conmemorando en esta fecha, así que ese ha sido el sentido de este encuentro. Resaltar quizás también la buena disposición del Cuerpo de Bomberos de Castro para unirse a esto. Sin duda, cada vez que un Cuerpo de Bomberos en actividades de esta naturaleza o de otra, hace un par de meses atrás estuvimos en Achao, en actividad deportiva del básquetbol, que también ellos han ido desarrollando un par de veces, y esto sin duda fue una iniciativa distinta, yo lo dije también en palabras, habrá que evaluar si más adelante podemos hacer con mayor participación, ir creciendo de a poco y tener a lo mejor en razón de este Día Nacional del Bomberos, actividades de esta naturaleza que permitan compartir en uno u otro lugar, puede ser Ancú, puede ser otro Cuerpo de Bomberos dentro de la isla, y que se pueda confraternizar desde esa perspectiva. El mundo bomberil es uno solo, el espíritu y la misión es similar en cualquier rincón del país donde hay un Cuerpo de Bomberos, por lo tanto en la isla nosotros tenemos una armonía muy especial, y eso se ve y se puede desarrollar cada vez que se realiza una actividad de esta u otra naturaleza. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por estar presentes y gracias también a quienes estuvieron organizando toda esta actividad que siempre requiere un poco de trabajo. Una bonita jornada, que estuvo marcada también por la presencia de los familiares de Víctor Cerón Nahil, su señora madre, Eliana Nahil, estuvo presente, los bomberos de Ancú le hicieron un reconocimiento, un homenaje y entregaron algunos objetos a la familia de Víctor Cerón Nahil, que en paz descansa. Fue un momento bastante especial que fue seguido con mucha emotividad por todos los que estaban presentes allí en el Estadio Municipal Joel Fritte. Al final, los bomberos entonaron también su himno, en una jornada muy bonita, reitero, pero muy emotiva, y se hizo entrega además del trofeo donado por la ilustre Municipalidad de Ancú al equipo ganador, en este caso el Cuerpo de Bomberos de Ancú. Todo esto organizado por el voluntario Francisco García, la persona que hizo de nexo entre la organización de todo este certamen, también con nosotros, para que Canal del Azul pudiera estar presente en esta jornada. Nos sentimos alegados de que hayamos podido estar allí con los bomberos, en este homenaje a alguien que, en lo personal, yo conocí mucho, Víctor Cerón Nahil, y a su señora madre, que es funcionaria de la Municipalidad de Ancú. Así es que, nada más que felicitar a los bomberos. Sé que nos ven en Castro, así que enviamos un saludo a los bomberos de Castro, y obviamente se agradece su participación en esta jornada emotiva del deporte que se vivió el día sábado en el Estadio Municipal, y a los bomberos de Ancú, porque estas cosas, indudablemente, hacen bien para fortalecer la unidad entre los bomberos de todo Chile, que celebraron ayer el Día Nacional del Bombero Voluntario. Seguimos con el fútbol, porque el día domingo, en el Estadio Municipal Joel Fritz, jugaron un partido amistoso de preparación las selecciones de fútbol de Ancú y Chonchi. Están trabajando ambas selecciones, con miras a su participación en las eliminatorias regionales al Nacional, que comienzan ya en el mes de agosto. No queda tanto tiempo. Tenemos imágenes, sí, las vamos a compartir con ustedes. Hay imágenes del partido que se jugó en el recinto de calle Almirante de la Torre, con una selección que yo, en lo personal, no había visto actuar. Pienso que falta mucho todavía, es un primer apronte. Hay algunas cosas que tendrá que ir tratando de mejorar, y esos partidos sirven para eso, precisamente, el técnico Marcelo Barría, que dirigió a sus jugadores. En lo deportivo, una victoria categórica de Ancú, por cuatro goles a uno, con goles de Pablo Gallardo, Julio Cárdenas, Jonathan Vargas y Jonathan Reyes, que en la postre fue uno de los jugadores más destacados de la oncena Ancuditana. Jonathan Reyes, el número 10, un chico que tiene muchas, muchas condiciones, un chico joven, y que, obviamente, tiene un futuro promisorio en el fútbol. Pero, claro, nos quedamos con algunas dudas que nos deja este partido, y que tienen, indudablemente, relación con el funcionamiento de equipo. Ancud jugó, generalmente, con un 4-4-2, que fue lo que intruyó el técnico para el trabajo frente al equipo de Choncho, un equipo que marca con fuerza, que tiene bastante fuerza durante el desarrollo del partido. Pero, tempranamente, Ancud se puso arriba en las cifras, mediante gol de Pablo Gallardo, así es que, después, Ancud logró manejar el compromiso. Me quedan algunas dudas del equipo relativamente bajo, es decir, no tiene tanta estatura, no hay jugadores de estatura que, en etapas decisivas, son importantes. Pero es lo que tiene el técnico para trabajar de aquí al comienzo de las eliminatorias. De todas maneras, aún queda un tiempo, seguirá trabajando fuerte la selección de fútbol de Ancud, porque el tiempo ya apremia, y hay que poner lo mejor de sí para estas eliminatorias, con selecciones que están trabajando tan bien, como es el caso de Castro, de Quellón, de Chonchi y Ancud. Estas son las cuatro selecciones de la provincia de Chiloé, que van a disputar la primera ronda de las eliminatorias, que, reitero, comienzan el primer fin de semana del mes de agosto. Notas breves al final de nuestro programa, en Febisur, la escuela de básquetbol femenina de Ancud estuvo en Castro, jugó con Deportes Castro, y ganó en todas sus series, el día sábado, 29 días festivos, en el fiscal, municipal ahora, en el gimnasio municipal de la calle Freire, en U13, Ancud ganó por goleada, 94 a 9 fue el resultado final, categórica la victoria. En U15 también fue categórica, 96 a 26, y lo más parejo fue el partido de la U18, donde la escuela de básquetbol femenina de Ancud ganó por 69 a 56. Tres victorias que hacen bastante bien en la ubicación de la tabla a las chicas de la escuela de básquetbol femenina de Ancud. Y en cuanto al regional de clubes, comentarles que solo empates hubo este fin de semana, se jugaron dos partidos, uno en Rahué, donde Sergio Livington enfrentó a Colonia, la radio de Frutillar, partido que terminó igualado 2 a 2, y en Frutillar, estrella de Frutillar, enfrentó a Naval de Canelbapu, el partido terminó igualado 1 a 1. El próximo domingo, 7 de julio, deberán jugarse los partidos de revancha, en Frutillar, Colonia en la radio, enfrentará a Sergio Livington, y en Karelbapu, o en Mauyín, no lo sé, Naval enfrentará a estrella de Frutillar. Eso es lo que resta en semifinales del Campeonato Regional de Clubes 2019. Y así estamos llegando al final, termina aquí otra edición de CDS Deportes en el Canal del Sur. Como siempre ha sido muy grato poder compartir con ustedes, muchas gracias por acompañarnos, y será si Dios quiera hasta una próxima oportunidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.